¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! Hoy en nuestra parroquia en St. James habrá un concierto a las 10 de la noche de los niños cantando villancicos y a las 11 será la misa de gallo es decir que a las 12 de la noche todos juntos vamos a recibir la llegada del niño a Dios va a ser muy bonito, muy lindo les voy a subir las imágenes mañana o a las 12, depende de mi teléfono si funciona o no y pues pasen a lindo, a respirar muy profundamente a tranquilizarnos un poquito a partir de ahora hasta las 12 la gente va a estar un poco nerviosa entonces hay que mantener la calma no alocarse, no importa el pavo, el lechón, la comida el pozole, no importa todo va a salir muy bien solo relájense, tranquilitos a respirar profundamente si alguien en la casa se pone medio, media brava pues a respirar y tranquilizarnos todos porque hay que llevar la fiesta en paz hay que tratar de llevar esta fiesta en paz si pueden vaya a la misa va a ayudar muchísimo si no pueden pues les recomiendo orar en la casa con la familia y no se olviden de poner al niño Dios en el pesebre a las 12 y pasenla lindo, una feliz navidad con todo mi amor, mi afecto mi cariño y mi respeto para todos ustedes los quiero muchísimo y que pasen una feliz, feliz navidad y si no es muy feliz pues al menos en calma y en paz que estén muy bien con mucha salud, mucho amor y sobre todo con mucha paz es una noche de paz, no se olviden noche de paz si alguien se pone bravo recuerden a respirar ya es dejar, solo dejar que pasa que pase y ya está mañana todo va a estar con más calma con más calma así que nada más pasenla lindo coman rico si no pues ya mañana comerán rico y a pasarla bien feliz navidad chao que Dios nos bendiga siempre chao